Dama, caballero, niña, niño, adolescente, auto, anciano, menerje, frau, ladies and gentlemen, señor, señora, señorita, por si acaso Ustedes estarán preguntando quién soy, de dónde vengo y para dónde voy Eso es cosa que a usted no le importa, pero a presentarme le voy Mi nombre es Diego Raúl Eduardo Luis Emilios Ricardo Pedro, Paulo Augusto Los eutores, doctor, 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 doctor La cosa es largo y en pocas palabras rastrojo Yo vengo de Taganga, Macilimetro, Revolución, Matarra, Siriguaya, Singapurro, Mastodonte, Leganga, Lo Malabarístico, Recostadmico, Sin Calabras, O Bacorrancho Y en pocas palabras de Pereira Risalda inventor de andar parado, yo colgué a Juana de Arco y agarré a Juan de la Cosa, yo saqué a Yolanda del Río, yo me puse la ropa que Héctor la boca tenía yo en secada, acá donde ustedes me ven, yo conocí el mar muerto cuando estaba enfermo, conocí el arcoíris cuando era blanco y negro, le ayudé a Noé a cargar leña para hacer el arca, yo le inventé la tanga, la hormiga culona, le inventé el roto al pan de queso yo levanté al señor caído y le sacé el pinera, el divino rostro, con decirle que yo fui el que tomó la foto en la última cena, eh, Ave María